Bueno, retomando el tema del inicio del noticiario, diputados de distintas bancadas expresaron preocupación este lunes por las repercusiones negativas que podría generar en el país estas protestas que se llevan a cabo en Haití desde hace ya varios días. Hacemos contacto en directo con Leticia Díaz desde el Congreso Nacional con los detalles. Adelante. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, los diputados hicieron nuevamente el llamado a las autoridades de seguridad para resguardar la frontera. Asimismo, los diputados reaccionaron a un video donde un grupo de hombres dicen llamarse movimiento nacionalista para defender la patria. Lo que ocurre es, a mi entender, que surgen los movimientos y surgen los grupos por la desesperanza y la poca respuesta que encuentran en el gobierno. Ese grupo nacionalista ha surgido por el desorden que hay en la frontera. Ese grupo nacionalista está preocupado con pleno derecho de que realmente no existe en control y parece ser que es parte de una negociación. Cuando la autoridad legalmente constituida es sustituida por alguien que se siente ante la desesperación y la falta de respuesta de la autoridad legalmente constituida, un grupo entiende que debe ser sustituida y ello hacerse justicia por sus propias manos. Eso es algo que llama preocupación. En modo alguno nosotros no vamos a inscribir dentro de esa tesitura. Creo que hay que seguir echando el pleito y exigiéndole a las autoridades que son las que deben dar respuesta a los males de ese litoral a la nación. Por otro lado, asimismo definieron como delicado la afirmación del expresidente Leónel Fernández, que de aplicarse el principio de Yus Solis, con el tiempo la identidad nacional se perdería por un tema demográfico. El Yus Solis, por el asunto de la división de nuestra isla, dos pueblos totalmente diferentes y con las fuertes migraciones haitianas desde el 1913 para acá. Si aplicamos el Yus Solis, entonces podría pasar lo siguiente, que la gran cantidad de beneficiarios del Yus Solis se encuentra en mayoría en la República Dominicana y podría verse seriamente lesionada la nacionalidad dominicana. Los legisladores también mostraron opiniones divididas con relación a la construcción de un muro fronterizo para evitar la migración masiva de haitianos. De mi parte es todo desde el Congreso Nacional. Regreso con ustedes al estudio.